Tres, cuatro... Buenas noches, bienvenidos Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El bueno le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y te tendrás que escapar El bueno Dami la era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandatos Y en una avioneta se está En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Te regresabas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Cuando llegó a Belilla Luego les cambió la suerte Con Don Santiago Fisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Tereces muy arriesgadas Le venden la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami En la Unión Americana Buenas noches y bienvenidos